Hola mi gente, ya está arriba el octavo álbum de los rap tributos anime, así que vayan a escucharlo a Spotify, el link está abajo en la descripción. Y ahora sí, ¡vamos con el rap! Y ahora sí, ¡vamos con el rap! Y también de amor, más todo cambiaría en un solo segundo, pues aceptaron su fuerza y lo llenaron de valor. Logró pelear con orgullo por sus fieles camaradas, dejar la timidez y destruir el mal que los golpea, como una bestia despedaza quien se cruce en la batalla. Pues su cruel son es un cañón que sin dudas no falla. Soy muy fuerte, soy el sol de conquistar, fuera de control, a medio día su fuerza brutal, arrasará por completo a sus rivales. Generando a las fuerzas del mal, el orgulloso pecado capital, tan poderoso como un huracán. No hay nadie que pueda enfrentarse a su poder cuando se convierta en The One. Lleva la marca del león grabada a fuego en su espalda, él no le teme a nada pues su fuerza lo respalda. Aplasta a quien sea y la soberbia en sus palabras, pues mentira apuesta todo por proteger a su escuadra. Ladran contra esta bestia indomable, pero nadie igual a su poder incomparable. Ni esta rosa fue rival para su fuerza demencial y cayó aplastado por un sol insuperable. Más en su sexo repentino lo exigió al extremo, su amigo y capitán despuerda un poder supremo. El demonio interior que en meliodas dormía, se desató y tuvo que enfrentarlo a sangre fría. Tomando a Rita en sus manos debía frenar a su amigo, o todos pagarían con la muerte su castigo. Parecía perdido, pero el sol del mediodía lo recargaría al máximo con su gran energía. Como el fuerte sol, el sol león que está fuera de control. A mediodía su fuerza brutal, la arrasará por completo a sus rivales. Insiderando a las fuerzas del mal, el orgulloso pecado capital, tan poderoso como un huracán. No hay nadie que pueda enfrentarse a su poder cuando se conviertan de one. Cada célula de su enorme cuerpo fuerte arde, convirtiendo en fuego su valor incontrolable. Estaba acorralado por aquel cruel demonio, pero aquella estrella ardiente cambiaría el episodio. Volviéndose una llama conocido como el único indestructible luchador, pues él es el pináculo de la humanidad y lo demuestra con su perdida. Ahora es hora de que su enemigo entre sus llamas hierva. Y aunque meliodas lo atacó, no le hizo nada. Su convicción de acero no se vio afectada. Un solo golpe de su espada divina, termina con la lucha que siempre domina. Saliendo vencedor de aquella terrible batalla, el orgulloso león en el combate siempre estalla. El pecado capital con la fuerza de un gran titán, nadie puede contra él cuando se convierta en su juan. Se conmueve fuerte el sol, es un león que está fuera de control. A mediodía su fuerza brutal, la arrasará por completo a sus rivales. Infirmirando a las fuerzas del mal, el orgulloso pecado capital. Tan poderoso como un huracán, no hay nadie que pueda enfrentarse a su poder cuando se convierta en su juan. Tan poderoso como un huracán, no hay nadie que pueda enfrentarse a su juan. Tan poderoso como un huracán, no hay nadie que pueda enfrentarse a su juan. Indestructible como el fuerte sol, el sol león que está fuera de control. A mediodía su fuerza brutal, arrasará por completo a sus rivales. La inseguridad y su carencia de autoestima, crearon usos en su mente que solo lastiman. Su personalidad introvertida fue mermada, por una persistente maldición indeseada. Fue rechazado sin ninguna compasión, por las personas que amaba y entendió. Que viviría con su corazón lleno de heridas, entre la soledad que no le da salida. Pasando cada día escondido del mundo, carente de confianza y también de amor. Mas todo cambiaría en un solo segundo. Y todos aceptaron su fuerza y lo llenaron de valor. Logra pelear con orgullo.